¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver los que llegaron de primeros, que ya están muy activos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sara Lanz dice, buenos días, IJBL6082 dice, buenos días, Miguel Ángel. Saludos, ayer ganó la Vinotinto Cabum. ¡Oh, sí! Bueno, ya me he pasado de los... Full, 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 full puntos de la primera ronda. Los nueve puntos completos se los embuchacó. Yo no sé si eso se dice así, embuchacó, pero bueno. Medalla de oro, Pedro José María Batista tiene hoy su medalla por haber llegado primero. Dice, con los buenos días, Miguel. Llegó Julio Iglesias con su canción. Se va, me va, se va, me va, me va. Venga. Eveliza Guzmán tiene plata. Buen día, Miguel. Larisa, Miguelito, feliz inicio de mes. Saludos y muchas bendiciones para ustedes. Tiene bronce, Rafael Melián. Buenos días, Miguel Ángel. Saludos y bendiciones desde Houston. Si el narcogobierno elimina la candidatura de Edmundo González, ¿hay otra salida o le servirá al dictador perpetuarse en el poder? Bueno, siguen, siguen latentes todos esos tableros sobre la mesa, ¿no? Lo que pasa es que ya faltan, ¿cuántos? 28 días. 27, realmente, ¿no? Ya voy a chequear. Bueno, primero, al 28, 27. ¿Verdad? Bueno, visto así, pero sí. Visto así, o sea, sumado así, elemental, mi querido Watson. A ver, y un, dos, tres. Rafael Melián era bronce y tiene diploma de cuarto lugar. Pedro José Mata Batista. Llegó Julio y Venezuela. Huele a libertad. Hagan lo que hagan el 28 de julio, les vamos a ganar. Y una pela les vamos a dar. Y así como digo esta, digo otra. No sé si enero van a llegar. Eso fue un intento como de, un intento de, 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 de versito, de copla. Bueno, voy a colocar de nuevo para ustedes, de nuevo no, por primera vez en esta oportunidad, mientras vamos arreglando lo del mantel, el cabón nuestro de cada día. Venga, ustedes saben que este es el contexto informativo con el que siempre les, eh, les recomiendo comenzar el día. Hoy, la verdad que yo no quiero hacernos, hacernos perder el tiempo con el tema de lo del simulacro y lo que dijo uno y lo que dijo otro. Yo digo que es el simulacro, el simulacro está absolutamente claro, el juego desigual, la rebanada de votos que ha logrado el régimen, pero también tiene el régimen absolutamente claro que aún así la carraplana es la carraplana y nadie se la saca de la cara, porque es así. Viene su caída. Ellos verán qué van a hacer, ¿no? Vamos a ver. Comenzamos con esta. Ustedes saben que esta es la música que me gusta utilizar para esto. Y ustedes lean conmigo. A ver. Ajá. Aquí está la pantalla completa. Veintiocho de velocidad, mira, aquí está. Y dice así. Contamos. Un, dos. Pasado el simulacro del simulacro electoral y totalmente claros del charco inmundo en el que el CNE ha convertido la elección presidencial, confiando en la insuperable diferencia a favor del cambio y en eso de que cada votante cuidará su propio voto, María Corina y Edmundo anunciaron rutas de su campaña electoral, que arranca en Caracas el 4 de julio con gran caravana. El candidato de la carraplana, desplumado, gallo, protestado, en todas partes, ahora de David quiere disfrazarse. Goliat, Nicolás, a nadie podrá engañar. La onda la tiene el mundo, la piedra será María. Te viene un voto pepazo, te quedan ya pocos días. Asciende a torturados, va de mentira en mentira, pero en estas elecciones será grande su caída. Todos firmes con Edmundo, todos detrás de María. ¡Bum! ¡Cabum! ¡Bum, bum, no! A ver, cabum. ¿Te gustó? Sí. Un poco rara. Está, está... Como queriendo hacer rima, pero... No, 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 la rima está... La rima sí, pero... No, la rima está bien lograda, lo que no tienes mucha... No hay mucha noticia nueva, la verdad. No hay algunas cosas de... Un analista hablando del altísimo porcentaje de manipulación que tiene el sistema de la elección presidencial próxima. Tenemos a Edmundo González admitiendo que ha recibido amenazas. Tenemos los protestos y... Y de nuevo los shows ridículos de Nicolás Maduro. Y tenemos lo que nos acaba de dejar, la tremenda, ¿ah? Tocada de clarinetes de victoria desde el Táchira con esa gira maravillosa de María Corina Machado. Bueno, lo que es rigor es rigor. ¿Y qué es rigor, amigas y amigos? Repetir esto que está aquí. Aquí viene, un, dos... Pasado el simulacro del simulacro electoral y totalmente claros del charco inmundo en el que el CNE ha convertido la elección presidencial, confiando en la insuperable diferencia a favor del cambio y en eso de que cada votante cuidará su propio voto, María Corina y Edmundo anunciaron rutas de su campaña electoral que arranca en Caracas el 4 de julio con gran caravana. El candidato de la Carraplana, desplumado gallo protestado en todas partes, ahora de David quiere disfrazarse. Goliat, Nicolás, a nadie podrá engañar. La onda la tiene Edmundo, la piedra será María. Te viene un voto pepazo, te quedan ya pocos días. Asciende a torturadores, va de mentira en mentira, pero en estas elecciones será grande su caída. Todos firmes con Edmundo, todos detrás de María. ¡Cabum! ¡Cabum! Ahora sí, te calzó más la cosa. Sí, sí, es que me calzó, me calzó. Bueno, vamos entonces, amigas y amigos, a iniciar casi que aleatoriamente la primera parte del programa. Yo creo que es importante darle... Ustedes saben quién estuvo quejándose. ¡Sóvate, papá! Freddy Bernal. ¿Tú te enteraste de eso? Bueno, vi algo por ahí, sí, de que estuvo quejándose. Hay que bajarle a la música. Un poquitico, diría yo. Un poquitico, un poquitico, un poquitico. Fue lo que pasó, fue lo que pasó. Cruz Silva dice, mil antecedentes negros... Ya va, espérate un momento, que apareció por ahí Cruz Silva. Cruz Silva, siempre de copla en copla, Cruz Silva dice presente. Yo que voy con otras cosas, y él que se entromete. No, mentira, aquí va. No, el que se hace el asistente. Y el que se hace el asistente. Voy, pues. Mil antecedentes negros los tiene Freddy Bernal. Sus adanzas... Ah, no, pero es que mira, mira, que... Atinado. Que atinado. Estamos hablando de Freddy Bernal, y se hizo una copla, pero de... Una. ¿De una? Sí, señor. No, ese es Cruz Silva. ¿Dónde vive Cruz Silva? No nos ha dicho. ¿Dónde está Cruz Silva? A ver. Mil antecedentes negros los tiene Freddy Bernal. Sus andanzas delictivas no se deben olvidar. Destruye las carreteras para no dejar pasar a quien dijo en la asamblea que expropiar es robar. ¡Oh! Así es. Muy bueno, muy bueno. Bueno, aquí tenemos de primera de primera a Freddy Bernal lamentándose. Así lloraba. Así lloraba. Así lloraba él. Así mamaba. Venga. Así lloraba. Canta conmigo. Así lloraba. Ay, así lloraba. Ve, Freddy Bernal desde el Táchira aseguró que las elecciones no se ganan con marchas ni con concentraciones. ¡Ah! Las elecciones se ganan con maquinaria, ¿sí? La maquinaria imbécil que tú agarraste para destruir las carreteras, ¿no? Con trabajo en el territorio, sí, en la tierra, imbécil, que rompiste las carreteras, ¿no? Casa por casa y María Corina Machado será una circunstancia, una noche más, como la noche de Guaidó que enterró el pueblo, Dios. ¿En serio? ¿Me lo asegura? Anda, llora. Vamos a escuchar llorar a Bernal. Venga. Las elecciones no se ganan con marchas ni con concentraciones. Si hay que hacerlas para motivar, las elecciones se ganan con maquinaria, con trabajo en el territorio, casa por casa, hombre a hombre. La otra tarea que estamos haciendo es la formación de los testigos electorales, que son los vigilantes del voto allí, en la urna. Así que, amigos compatriotas, anótenlo, que hoy, que hoy, 28 de junio, estamos exactamente a un mes de la victoria con Nicolás Maduro Moro. Por eso. Por eso. ¿Cómo se puede influir, asistir y perturbar el voto de cerca de cuatro millones de personas en los ocho mil centros y picote, donde habrá una sola mesa? ¿No? Aquí también, mira qué chévere ese. Anda, 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 arde, te demonio, anda, anda, arde, te demonio. Mira, 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 detrás había una de las iglesias de San Cristóbal. Él de espalda la iglesia. Demonio, retuércete, Freddy Bernal. Bueno, este, pero ni así les va a salir, ni así les va a salir. Repito, tengo un informe de expertos electorales hablando al respecto. Bueno, aquí está la gira que están anunciando para, a partir del próximo, del próximo día, ya va. Cuatro. Cuatro. Opa, no. Tú sabes que yo creo que hay que decirle a la gente un poquito, ¿no? Que no se puede desmotivar para nada por lo del simulacro. Además, yo creo que la gente estaba clara que la oposición no iba a salir toda, plena, a participar en ese simulacro. La gente incluso tenía miedo a participar en el simulacro porque pensaba que el gobierno estaba haciendo ahí una trampa y tal. Entonces, ahora el gobierno se agarra al simulacro como una demostración de su poderío y toda su fuerza, ¿no? ¿Pero qué han dicho? Bueno, hay análisis, estuve viendo algunos análisis ahí diciendo a algunas personas de oposición, pues que dicen que lo que sí estaba claro con el simulacro ayer era el poder que tenía el gobierno con la movilización de su gente, con el hecho de crear los puntos cerca de los centros de votación, de ir anotando la gente que fue, o sea, que estuvieron haciendo un trabajo de maquinaria que era, no se podía tapar el sol con un dedo, yo leí a algunas personas diciendo eso. Pero por otro lado yo pensaba, bueno, pero está bien, ellos están haciendo su trabajo, pero la oposición no se le va a votar. Entonces, eso no es un espejo de lo que va a ser el 28. Así es. Bueno, pendientes, bueno, y si ellos dicen, ¿quiénes lo están diciendo? Elviz Amoroso, Jorge Rodríguez, aquí está abrumador asistencia. Sí, claro, recuérdense, la misma gente que dice que el 3 de diciembre del año 2023, ¿fue el 3 o el 23? ¿O el 10? Yo ya ni sé. El día de la supuesta elección, elección no, del referéndum por el ESEQUIU, votaron más de 10 millones de personas. Bueno, exacto. El 4 de julio arranca en Caracas una caravana, todo se llama Caravana por Venezuela, pero vamos a ganar el mundo tal, Caravana con Venezuela. El 10 de julio, Anzuategui, 14 de julio, un evento Jóvenes con Venezuela, el 20 de julio, Monagas, y esto es lo que tiene que ver con Edmundo. Yo supongo que estas fechas las tendrá comprometidas María Corina con Edmundo, ganando, cobrando y en la calle celebrando. ¿Ah? ¿Y por qué esto que estoy haciendo aquí no se ve en pantalla? Que estoy resaltando y no se ve en pantalla. Una cosa pa' loca, vale. Ya va. Déjenme... Ok. Aquí vamos a ver si aquí sí. Ahora sí, ahí está, ¿ves? Aquí está. Entonces vamos a repasárselo así. Ya les había dicho de las primeras fechas. Prosiguen las otras fechas. El 6 de julio va a estar Edmundo en Varinas, el 3 en Carabobo, el 17 de julio en portugués, el 21 de julio un evento Mano Tengo Fe, y el 25 de julio Toma de Caracas, en cuanto a Edmundo se refiere. Yo supongo que, como les iba diciendo, que en esas fechas estará María Corina con Edmundo. Y aquí está el slogan que tiene locos aquellos, no locos y mamando. Ganando, cobrando y en la calle celebrando. Ganando, cobrando y en la calle celebrando. La verdad es que lo que acaba de ocurrir es una cosa fenomenal, fenomenal. Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, que ha acompañado en prácticamente todos los puntos de la campaña y de su gira, María Corina Machado, señala lo siguiente. Miren, lo del Táchira no tiene parangón. Es el acto más impresionante que he visto en toda esta campaña, en la cual he sido testigo presencial de todo o de casi todo. Siempre he visto actos multitudinarios, siempre he visto emoción muy grande. Pero lo que he visto hoy no tiene comparación alguna. Pude recorrer la concentración de punta a punta y no hay espacio desde donde pueda ubicarme para lograr ver todo lo que está pasando en San Cristóbal. Que eso fue así. Recuerden lo que yo les dije el sábado, que una cosa era lo que estaba frente a María Corina. Es decir, toda la quinta avenida con sus seis canales, ¿no? Sino lo que no se reflejaba era todo lo que venía detrás de María Corina. Que yo siendo modesto, la verdad, traté de calcular como media quinta avenida más. Era una cosa impresionante. Dice Juan Pablo Guanipa, esto es muy emocionante, la verdad es que se me nublan los ojos al ver la actitud de este pueblo táchirense y de toda la nación venezolana. Estamos decididos a cambiar y no hay dictadora ni fuerza que detenga a este noble y corajudo pueblo venezolano. Y eso es así. Entonces, él mismo guinda o publica esta imagen. Ahí va para el otro lado. La verdad, Larisa, lo que tú decías el sábado, que no hubo manera de... Que en alguno de los sitios se hubiera podido parar la carroza que llevaba el camión del María Corina móvil, ¿no? Desde lo cual pudiera hablar lo que hubo fue como un pase completo de María Corina saludando a todo el mundo de punta a punta a la quinta avenida. Y no sé si en algún momento habrá dicho algo, la verdad, porque no hay imágenes de que se plantó en un lado y que se tiró un discurso. Es que yo creo que no podía. No, además... Eso era imposible. No, y además, cuartadas... Y tú sabes por qué no le cortaron la luz, ¿no? Allá a la quinta avenida. ¿Por qué? Porque hubiese sido muchísimo más impresionante lo de la gente con los... Con los teléfonos. Con los teléfonos. Sí. Hubiese sido muchísimo más emocionante. Pero bueno, la verdad es que uno no imagina cómo cabe más emoción que esto que vimos, ¿no? La propia María Corina Machado dice lo siguiente. Presten ustedes atención. Esta campaña histórica será estudiada en el futuro. Ha roto con todo lo acostumbrado. Saben ustedes que desde el gobierno, desde el régimen, son insistentes en aquello de que se maneja muchísima plata, ¿no? De que, bueno, que además se dominan todos los medios. ¿Qué tal? Por eso les decía, el imbécil está queriendo ahora disfrazarse de David, ¿no? En aquel pasaje bíblico de David contra Goliat. No, imbécil, el Goliat es él. Que se las da de gallo pinto y ahora anda más desplumado el loco, ¿no? Desplumado, desplumado. Parece un... Bueno, la verdad es que el ridículo es un... Cada vez peor. Es un estadio de exposición que él superó hace rato, ¿no? Totalmente. Pero, pero... Yo no soporto el bailadito, la verdad. Ya lo tengo por ahí para dedicártelo. Vengo. No hay propaganda en medios de comunicación, dice María Corina. La gente se las arregla para enterarse por las redes y divulgar mensajes boca a boca. No hay transporte ni gasolina. La gente va en moto o a pie. No hay plata para la logística. La gente voluntariamente pone sus recursos. No hay sonido o es muy débil en las concentraciones. La gente escucha con su corazón. No hay afiches impresos. La gente hace sus carteles con los mensajes que le salen del alma. No hay promesas electorales ni repartición de cosas materiales. La gente viene a ofrecer su trabajo y a manifestar su amor. Por eso, quienes insisten en analizar lo que pasa en Venezuela desde su larga experiencia electoral, no entienden nada. No pueden entender o no quieren. No importa lo que ya pasó. No importan. Lo que ya pasó, pasó. Y la gente lo sabe. Mi respeto y admiración a mis gochos adorados. Gracias por este testimonio sublime para toda Venezuela. Y aquí está este afiche tan hermoso. Mira lo que dice este afiche. Yo les he dicho en varias oportunidades que realmente esta campaña se la ha tomado la gente. María Corina lo escribió el fin de semana. ¿Te acuerdas que yo he dicho que esta campaña se estructuró por el testimonio particularmente de la gente a través de la ventana de la camioneta diciéndole cosas a María Corina? Otras tantas, ¿no? Cuando se le acercan a la tarima, ¿a qué tarima? Ella no tiene tarima. Al techo del camión o donde ella logra encaramarse para pronunciar algunas palabras. Cuando viene un niño, cuando viene una niña, un viejo, una vieja, llanto, lágrimas, expresiones, gritos, esperanza, compromiso. Aquí está, mira. Nada puede detener a un pueblo que ha despertado por el hambre de su libertad. ¡Cabum! Le regalo yo a eso. Sí, señor. Qué belleza. Es así, es así, es así. Es muy conmovedor, la verdad. Extremadamente conmovedor. Ay, mira, esto era más temprano en la quinta avenida cuando estaba mi bella San Cristóbal tendida entre colinas. Mi bella San Cristóbal. Bueno, aquí tengo también, a ver, más de esto. Por supuesto, María Corina ayer en la tarde estaba muy pendiente de los juegos. Espero que ustedes también hayan estado pendientes. Sí. Estuvo muy emocionante, sí. Vimos el juego, estuvo muy chévere. Y ganamos, ¿no? Pero ya les voy entonces a... Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esta cosa de la agenda deportiva? Claro, porque es una gran inspiración. Independientemente de lo que pase a partir de la próxima fase con la Vinotinto, pero es que ha entrado como en sintonía con un momento muy importante del país político, del país ciudadano, del país de a pie, y es el hecho de que por primera vez se lanzó encima todos los puntos que había la Vinotinto con sus tres victorias, Ecuador, México y Jamaica. Aquí está el reporte de la Voz de América, venga. ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Venezuela ha sido el ganador de este encuentro contra Jamaica en la capital de Texas! Precisamente aquí se encontraron y esta les da esta victoria que sigue marcando historia a partir de este equipo que ha venido recorriendo a este equipo que tuvo contra México. En esta ocasión contra Jamaica les trae un triunfo importante y ahora los lleva a encontrarse a competir contra Canadá. Muchos de estos simpatizantes y fanáticos aseguran que estarán con la Vinotinto de aquí adelante. ¡Venezuela! 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 Un triunfo arrochador 3 a 0 fue Venezuela triunfante en este partido que se adelantó aquí en el estado de la estrella solitaria. Austin, Texas, ¿no? Ahí fue donde se celebró el partido. ¿Qué pasó durante el partido? En Cuyas Barras, obviamente, había una enorme cantidad de venezolanos. Impresionante. ¿Qué pasó? Bueno, esto fue lo que pasó. Presten atención. ¿Estás escuchando? Totalmente. ¡Otra vez! Bueno, esto va así. Edmundo González fue al sur del país, fue al Estado Bolívar a reunirse con trabajadoras de las empresas básicas. Las autoridades del régimen, ¿no?, los esbirros, hicieron cambiar el lugar, ¿no?, del encuentro de Edmundo González Urrutia con trabajadores de las empresas básicas. No obstante, haberse cambiado el lugar del encuentro de Edmundo González con gente de las empresas básicas, ¿qué ocurrió? Igual, igual. A la plaza a la cual llegaron, también llegaron los esbirros del SEBIN. Antes tenemos aquí un poquito de Edmundo González, sostuvo en un encuentro con los trabajadores de las empresas básicas de Guayana en Puerto Ordaz. Este era el momento en el que... Y poco a poco Edmundo va sumando gente, va sumando puntos de agenda en su campaña, ¿bien? Y no podía faltar entonces el SEBIN. Luis M. Navarro dice, al régimen Nicolás Maduro no le bastó con obligar el cambio de sitio del encuentro que sostuvo el próximo presidente de Venezuela con los trabajadores de Guayana, sino que de manera provocadora el SEBIN se presentó en la plaza Chipia en Puerto Ordaz, generando rechazo. El SEBIN, ya saben ustedes quién es el jefe político del SEBIN. Pues Diosdado Cabello sigue dando tumbos con esto, venga. Ah, y un detalle, un detalle. En Ciudad Bolívar, por la presencia del SEBIN, se escuchó el mismo grito que en el estadio en Austin, Texas. ¡Venga! ¡Venga! Y va a caer, 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 este gobierno va a caer. ¡Venga! ¡Venga! Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer. ¡Venga! ¡Ay, Dios! Estamos en la recta final, como les dije. Estamos en la recta final. ¡Vum, bum, cabum, bum, bum! Venga usted con los mensajes que nos envían nuestros queridos amigos. Bueno, vamos con Alex Corche, dice, buenos días, María Corina y la Vinotinto hasta el final. H.G. Bracho Ramos, dice, hermano, ¿cómo estáis? Un camión lleno de bendiciones para el trabajo que estáis haciendo. ¡Qué molleja! ¡Pero qué maracucho, ¿no? ¡Qué molleja! ¿Cómo estáis? Betancur Abdola, dice, dale con furia como la Vinotinto, venceremos. Andreina B15, dice, feliz y bendecido día desde Mérida, ya 27 días para alcanzar nuestro gran cambio. Mano, tengo fe, Dios, con nosotros. Virginia Idavel, dice, ya conectados con tu programa, gracias a Dios por existir, así nos sentimos informados. Bendiciones desde Caracas. Iván Villalta, habla claro. Miguel, cuéntanos lo que nadie dice de cómo van los caminos al triunfo con Edmundo y María Corina, la libertadora. San Esperanza, dice, llegó julio, el mes que los venezolanos estamos esperando para la nueva Venezuela. Luis Caro 84, dice, Luis Carlos y Pina desde las Islas Canarias, un saludo y una gran felicitación por tu trabajo en esta de la liberación de Venezuela. Por favor, averígualo del castillo que tiene la hija de Chávez. Bueno, vamos a averiguar. Subeida Prieto, dice, saludos Miguel Ángel, ayer se estaba full las escuelas porque escogieron un centro por sector. Leonardo Villegas 26, dice, buenos días, saludos desde el Tigre, Anzuategui, gracias por tanto apoyo en información. A ver qué dice Rafa Carrero 9, dice, buenos días Miguel Ángel, contentos por la visita de María Corina. Dice el gobernador que no había gente. Natalia Guerrero 969, saludos, que este mes sea de muchas bendiciones, con la bendición del Señor Jesucristo, que todo lo puede. Amén. Sé que ya viene la mayor bendición, que es que Venezuela será libre. Yuli Pérez 5773, con buen día Miguel Ángel, feliz y bendecido mes del final de la pesadilla. Amén. Bendiciones para todos. Dios te bendiga por tu granito de arena rumbo a la libertad. Amén. Sí, vamos ahora con nuestros queridos amigos de YouTube. Los estoy leyendo, los estoy leyendo. Eduardo, digo, Esmeralda Suárez, buenos días Miguel. Nuestro pueblo es guerrero. Hemos pasado por tantos sacrificios, tantas necesidades. Hemos estado abandonados por este régimen tan despiadado. Hemos despertado y nadie nos va a parar. Yo creo que está clarísimo el mensaje, ¿no? Lervid Bracho, Lervid Bracho, serán los mares, serán los ríos. No está Toyota Gris, que abre nuevos caminos, bordados de alegrías, marcados en realidades. Viva los moteros que se unen al berrío. Yo no sé si eso era un intento de verso de... Serán los mares, serán los ríos. No está Toyota Gris, que abre nuevos caminos, bordados de alegrías, marcados en realidades. Viva los moteros que se unen al berrío. Los moteros, los motorizados. Me imagino. No, es que a veces la gente se pone a escribir y le... Están viendo a todos, todos... Claro, todo el mundo rápido se come en palabras. No, y todos estamos cayendo en la tentación de rimar, ¿no? Así es, así es. Es una locura esto aquí. A ver, Marcos Esiquio Castillo. Mano, 27 días para la gran bendición de Dios para la Venezuela, bella, hermosa y todos los venezolanos. Dios nos bendice día a día por la libertad de todos. Aquí había uno... A ver, a ver. Carlos Carpio. Buenos días, Miguel Ángel. Vengo con mi verso. Ay, cabó, mira. Carlos Carpio. Anoten otro. Aquí está. Buenos días, Miguel Ángel. Vengo con mi verso trapeado. Bernal es un tipo que María lo dejó muy aporreado. Allá va. Buenos días, Miguel Ángel. Vengo con mi verso trapeado. Bernal es un tipo que María lo dejó muy aporreado. Había mucho... Habla muchas camelotadas y de paso medio gagueado. Y no haya cómo remedar que quedó muy mal parado. Cabón, cabón. Cabón, le dio un cabón. Aquí está Javier Pérez, Miguel, te cuento muy buenos días a todos. Buenos días, un saludo y un fuerte abrazo desde San Cristóbal, Táchira. Ayer ganó Venezuela 3 a 0. Y esto es un augurio. Pronto seremos libres. Cabón, cabón con K. Ángel Álvaro, régimen y presta atención. No solo detrás de Mercolino, Manchero del Mundo Gonzalo Urrutia. Presidente está el pueblo. Dios está con ella. No apresuras tu salida. Ustedes se están secando y su maldad los consube poco a poco por malos. Bien. Bex y Laya, buenos días desde Huarico con Avinotinto. Qué emoción. Ya cerquita del día que esperamos. Se les quiere. Tira un cabón. ¿Alguien acaba de donarnos algo? Literal Lee. Literal Lee nos acaba de donar dos dólares. Un fuerte, literal Lee. Fuerte abrazo para ti. Y te hace una pregunta. Pero ¿dónde está? Que no lo... Dice aquí. Hola, ¿por qué pararon a María Corina selectivamente? Bueno, yo se los dije. La impresión que tengo. El policía quería conocer a María Corina. Yo creo, la verdad. La verdad, la verdad. Y se ponen fastidiosos. Y matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Quedan bien con sus superiores y de paso, luego llegan a la casa y dicen, no, estaba María Corina, tal. Pero bueno, lo que pasa es que María Corina se le bajó, se le plantó y le dijo, no, no, pero sigan. No, ahora no sigo. Sí, 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 sí. No, y María Corina, por ahí decía alguien, alguien publicó, ah, creo que Norveig Marín, el mismo día sábado que hizo un contenido en la noche. Entonces Norveig dice, le quisieron detener y María le salió con la super, como un arma superpoderosa, ¿no? Ajá. Tú sabes qué era, ¿no? Cuando le dio, si querés llamamos al pueblo. Ajá. No, no, no. Después de lo que venía, de donde venía, de ese exitazo en San Cristóbal, no, no, por favor, por favor, no llame al pueblo, no llame al pueblo. Y empezó a llegar gente ahí. Sí, a bajarse la gente que estaba en las colas para el peaje. Increíble, increíble. Quien se meta con María. Se mete con todo. Total, total, total. Bueno, Jorge Ramos, Freddy, está viviendo en la nebulosa porque los mismos testigos de ustedes van a cuidar los votos del mundo. Toda Venezuela está hastiada de sus políticas destructoras. Ve preparando tus maletas. Yo tengo esa impresión también. Bueno, pero además, no es solamente una impresión, información de la que uno maneja, fuentes a las cuales tiene un acceso, de la preocupación que hay a instancias de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, sobre el tema de la logística. ¿Cuánto de lo que van a movilizar no va a terminarse convirtiendo en voto para Edmundo González? Número uno. Y número dos, la razón por la que antes de conocerse aquella medida, según la cual tienen que votar en el mismo centro los que sean testigos o miembros de mesa. Antes de eso habían cambiado ya a 100.000 miembros de mesa, oíganme, 100.000 miembros de mesa. Y eso fue porque estaba completamente fuera de control la inspección sobre los propios pesubistas, es decir, los de Maduro. No tenían claro si los de Maduro, si esos miembros de mesa que se decían de Maduro, eran realmente miembros de mesa de la causa de Maduro o no. ¿Cómo? Imagínense usted, eso está así, ¿ah? Eso está así. Bueno, amigas y amigos, vamos antes de proseguir, antes de proseguir, y yo pues quito esto aquí, recordarles nuestra mayor recomendación que es My Braces. Estamos en My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Déjame mostrarte lo mejor de lo mejor y sonríe, que la vida es bella. Ya sabes que cuentas con My Braces para el cuidado de toda tu familia. Con un equipo de primera y lo último en tecnología, no hay mejor lugar para atender tus necesidades odontológicas, blanqueamientos, implantes, prótesis, ortodoncias, periodoncias y más. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, en My Braces, dile no al dolor de muelas. Dile no al dolor de bolsillo, porque además de tener los mejores precios, podemos financiarte desde dos y hasta tres años sin intereses. Llámanos y déjanos hacerte sonreír. Es My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Y sonríe, que la vida es bella. Sonríe, que la vida es bella. Más uno, siete, ocho, seis, cuatro, tres, uno, catorce, cincuenta y uno. Toma nota el número telefónico para que des tu recomendación si estás fuera de los Estados Unidos y tienes gente, amiga, familiar, compañeros que están en los Estados Unidos. Una gran recomendación. Los mejores precios, los mejores planes de financiamiento, tecnología de punta. Bueno, el equipo aquí de mi querido Héctor Parra, que es de maravilla. El trato de primera ahí, de primera, de primera, de primera. En el centro, mi centro de salud bucal en Jallalía, Miami Dental Clinic, My Braces. Sonríe, que la vida es bella.